Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP, primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento, link en la descripción Otro check in un nuevo vídeo de EAFC24 y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo Evolutions que ha salido para las cartas de Road to the Knockouts, vale, ha salido en Evolutions para los Road to the Knockouts, vale, un poco raro la verdad, pero mola porque bueno, Road to the Knockouts son unas cartas que bueno salieron hace ya tiempo en el juego Pero hasta ahora pues no se les había dado mucha importancia más que lo que fueron y ahora vamos a obtener un Evolutions para poder esas cartas que salieron chetarlas, vale, así que hay bastantes cartas interesantes que se pueden hacer con este Evolutions, así que venga, vamos a verlo Sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada en tu próximo sobre te va a tocar ese rafaleado del evento de los Road to the Final, si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribirías Así que nada gente, vamos ya directamente con este nuevo Evolutions, vale, para ello tenemos que irnos a club, a la sección de Evolutions y por aquí vamos a tener el nuevo Evolutions, vale, vamos hacia abajo, hacia abajo del todo, vale, y sería por aquí Misterio del Pringue de Road to the Knockouts, importante también porque el Evolutions es gratis, vale, no hay que pagar nada Bueno, la UCL cambia de caparazón, muta a tu futbolista de camino a las eliminatorias de la UCL con un refuerzo de media y derrota defensas con el pase de empeine plus Nos dan el playstyle plus de pase de empeine, vale, así que bueno, voy a quitar la cámara para que veamos los requisitos Y como veis nos pide máximo 88 de media, si no por ejemplo se podría meter a Luka Modric, vale, máximo 93 en ritmo, 87 en pase, 87 en físico Rareza, pues Road to the Knockouts, vale, carta de camino a las eliminatorias, playstyle máximo 8, playstyle plus, máximo 0, no pueden tener ningún playstyle plus, vale Y bueno, pues en el primer nivel nos dan 2 de ritmo, 1 de pase, perdón, 2 de ritmo, 1 de tiro, 2 de pase, 1 de regate y el playstyle de pases largos Y habría que jugar 7 partidos con la carta en la plantilla, asistir en 4 goles con la carta y mantener 3 veces la portería 0 jugando con la carta en la plantilla, vale Y luego tendríamos en el segundo nivel que nos dan 2 de pase, una estrella en pierna mala, el playstyle de pase con rosca y el playstyle plus de pase de empeine Habría que ganar 7 partidos con la carta, asistir en 3 goles con la carta y ganar 4 partidos por 2 goles o más con la carta en la plantilla, vale Y bueno, pues quedaría también con la química de Radioactive, vale, así que interesante porque sabéis que estas cartas dan el doble de química, vale Así que bueno, por ejemplo, ese reina la verdad que tiene una pinta bastante interesante Por ejemplo, de mi club, ¿qué podríamos meter? Pues bueno, de lo que yo tengo en mi club, podría poner a Machado, que se quedaría, bueno, pues se quedaría una carta ahí con 86 de media, que no está nada mal Podría meter también a Darmian, que es un jugador muy bueno, sinceramente, 88 de media y la química chetada de Darmian Y podría meter también a este reina, que es el que salía de ejemplo, que también tiene muy buena pinta, vale ¿Cuáles son todas las cartas que se pueden meter de aquí? Pues bueno, estas son todas las cartas, vale Tenemos a Acuña, a Bonucci, a Darmian, Reina, Mertens, tenemos a Pedro, Andrés Silva, Dest, Bruno Guimaraes, Calulu, Machado Y este último, que sinceramente no sé quién es y no se ve bien el nombre, Guiefer, vale Estas serían todas las cartas que se pueden meter, vale Así que bueno, hay unas mejores que otras, por ejemplo, ese Bruno Guimaraes tiene muy buena pinta Pero bueno, os voy a decir cuáles son las mejores cartas para meter en este Evolution, vale Aunque bueno, realmente os recomiendo que metáis la que tengáis en el club, que es gratis y ya está Y así no tenéis que comprar nada, vale El mejor de todos para meter sería Acuña, vale Que sería uno de los que se quedan con más media y una carta muy interesante, la verdad El segundo mejor sería este Reina, vale, que es el que estáis viendo en pantalla Tercero mejor, Bruno Guimaraes, que bueno, es difícil que lo tengáis porque era de SBC Si os lo hicisteis, pues lo tendréis, vale El cuarto mejor sería Pedro, el jugador del Lazio Y el quinto mejor sería Dest, vale Así que bueno, esas son las mejores cartas, pero como digo, os recomiendo que metáis básicamente lo que tengáis por el club Así que bueno, yo como dicen que Reina es uno de los mejores para evolucionar Pues es el que voy a evolucionar, vale Es un Evolutions gratuito, así que ni me lo voy a pensar Y vamos a meter a Reina directamente No me deja, está bugueado Bueno, pues habrá que meterlo desde la web app o algo, vale A veces se buguea esto y no te deja No te deja poner a evolucionar los jugadores No sé por qué, la verdad, pero bueno, como veis Estoy dando a la X y no me deja evolucionarlo Bueno, pues nada, lo meteréis desde la web app y ya lo evolucionaré Así que bueno, gente, ponedme en los comentarios a cuál vais a evolucionar vosotros Dejad vuestro sub para suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós